La crisis humanitaria en la frontera norte de México se agudiza con el inicio de la temporada de frío. Algunos migrantes cruzan el fronterizo río Bravo aunque el agua esté cerca del punto de congelación. Por otro lado, algunos de los migrantes que llegaron a Ciudad Juárez provienen de lugares más cálidos, por lo que el clima cálido de la frontera complica su llegada y estancia. Es el caso del colombiano Jesús Ruiz, quien explica que en su país las temperaturas nunca bajan tanto. Pues así, así, mínimo 10 grados, pero ya aquí ayer llegó a 4, pues sí fue muy duro. Margarita Soto es voluntaria en el comedor de Catedral, donde dice que ahora, ante el frío, además de comida se necesitan donativos de ropa de invierno, pues los migrantes vienen desprotegidos. La necesidad por el momento son como alimentos, como granos, comida enlatada, leche para los niños, pañales, y hoy para el tiempo de frío están las cobijas, los abrigos, gorro, chamarra, guantes, porque muchas personas vienen así solo con la ropa que traen puesta y ellos no están acostumbrados a este frío. El vocero de la diócesis de Ciudad Juárez, Juan Carlos López, dijo que el número de migrantes que atienden ha bajado un poco en los últimos días, pero que esperan una ola por la caravana que viene con cerca de más de 6.000 migrantes desde Tapachula, en la frontera sur de México. Se ir colaborando al aumentar la despensa que se tenga para poder prestar el servicio y más, porque se prevé con esta nueva caravana que ha comenzado en estos días, si bien no es que todos vayan a llegar a Ciudad Juárez, estadísticamente se ve que últimamente Ciudad Juárez es uno de los lugares de frontera al que el mayor número de los que caminan se dirigen como meta de su camino para poder cruzar Estados Unidos. La diócesis de Juárez llamó a los ciudadanos a aportar abrigos y alimentos al principal comedor que alimenta a migrantes, que se ubica en Catedral, pues el primer frente frío que entró a la ciudad bajó las aguas estancadas del río Bravo hasta un mínimo de tres grados.